Muy buenas, estamos un día más en Natropatía al Día y en esta ocasión estamos con Pedro Adán Fernández que es naturopata colegiado fenaco especialista en naturopatía alimentaria concretamente enfocada a temas de obesidad y sobrepeso. Muy buenos días Pedro. Buenos días. Y bueno, estamos contigo además en un mes muy propicio para ello porque ahora estamos en plena operación quitarse kilos, los kilos que hemos acumulado durante las fiestas de Navidad y demás. Pero te quería preguntar primeramente qué consideras que es la obesidad y qué es el sobrepeso. ¿Qué diferencia hay entre una persona con sobrepeso y una persona con obesidad? Pues el concepto de obesidad sería una enfermedad que últimamente se trata como una enfermedad crónica, multifactorial, que consiste en una acumulación excesiva de grasa en el cuerpo. Dentro de la composición corporal hay distintos niveles, hay bastantes maneras últimamente de medirla, hasta ahora se medía únicamente con el índice de masa corporal, que es la relación entre la estatura y el peso. También ahora, desde el punto de vista de la composición corporal, se miden porcentajes de grasa, perímetros de cintura, etc. Entonces, sobrepeso sería un exceso de grasa hasta un determinado nivel, si hablamos de índice de masa corporal, hasta 29,9, un sobrepeso de grado 1 hasta 26,9, de 27 a 29,9 sobrepeso de grado 2 y a partir de ahí obesidad, distintos niveles también de obesidad. Es cierto, hablabas antes de la Navidad, que los excesos navideños, la mala alimentación, porque aunque sea una tradición comer y beber todo lo que comemos y bebemos en estas Navidades, no es una alimentación lo más recomendable y sana, pero bueno, es inevitable, es una tradición, como decíamos, y nos encontramos pues con una media de dos o cuatro kilos más en muchas ocasiones, tras pasar el periodo de vacaciones navideñas. Bueno, muchas veces no somos conscientes de, como has dicho antes, de que eso, de sobrepeso y la obesidad es un problema de salud y hay que tratarlo como tal, hay que considerarlo como tal. No somos conscientes tampoco la importancia que tiene el mantenerse en un peso estable, el no ir oscilando el peso y ahí en ese sentido va la siguiente pregunta, ¿qué implica tener obesidad en cuanto a otros problemas añadidos que puede ocasionar este problema? Pues muchos problemas. Cuando tenemos un exceso de grasa en el cuerpo, se pueden desencadenar innumerables problemas de salud y enfermedades asociadas como diabetes, hipertensión, hipotiroidismo, etc. Hay muchas enfermedades y simplemente el hecho de no sentirnos bien con nosotros mismos por tener un exceso de peso, no movernos bien, problemas de movilidad. No tener un peso adecuado es no tener una calidad de vida, o sea, ya no es simplemente la salud, que debe ser lo más importante, sino el no tener calidad de vida. Bueno, os hablaba antes brevemente de ello, pero ¿qué factores son los que más inciden en este problema de eso, sobrepeso y obesidad? Porque, por ejemplo, hace pocos días ha salido un estudio, de los muchos que salen habitualmente, de que, por ejemplo, la genética no es tan importante como el mantener un estilo de vida saludable en cuanto a alimentación y ejercicio, pero ¿qué otros factores inciden en el sobrepeso o la obesidad? Bueno, pues hay innumerables factores también. La obesidad, la marca, la genética, la genética marca prácticamente todo el desarrollo de nuestro organismo, del ser humano, pero efectivamente no es el único factor. O sea, se puede revertir si hay una tendencia genética a la obesidad y se acompaña de unos hábitos saludables en cuanto a alimentación, en cuanto a actividad física y, bueno, pues se puede perfectamente controlar y tener un peso adecuado. Hay muchos factores, hay factores sociales, hay factores ambientales que influyen en tener un determinado peso. La tendencia, en los hablabas de estudios, la tendencia en los últimos años es que cada día comemos peor, que cada día tenemos una vida mucho más sedentaria que redunda en problemas de salud y entre ellos, uno de ellos es un exceso de peso, con sobrepeso u obesidad. Es una de las casi pandemias de nuestro siglo. Y sobre todo, un aumento de este índice de sobrepeso y obesidad en gente joven y en niños, que es lo más preocupante, ¿no? Precisamente la obesidad infantil, el exceso de peso en los niños y en los adolescentes viene marcada por esos malos hábitos que, tanto desde casa como desde las administraciones, no se están fomentando adecuadamente. Es cierto que se están haciendo muchos esfuerzos últimamente en educar para la salud, en hacer que los niños coman frutas, verduras, que aparquen la comida rápida, la comida que podemos llamar basura, no me gusta mucho el término, pero la comida basura, que no sea la comida un premio, sino que el acto de comer sea simplemente un acto para alimentarnos, aunque pueda haber ciertos momentos de capricho y momentos en los que se puedan hacer comidas especiales. Pero es muy importante la educación de los más pequeños y en eso sí que los mayores, que llevamos años alimentándonos mal y que, de hecho, se está hablando de que en 2030 aumenta los índices de obesidad a nivel europeo principalmente y España a la cabeza. España, yo leí ayer un artículo que decía que España estamos a la cabeza de incidencia de obesidad y, sin embargo, no estamos a la cola en medidas de prevención. Bueno, como hemos comentado antes y has comentado antes tú también, pues estamos en una época en la que la gente quiere quitarse los giros que ha puesto en Navidad, en las fiestas navideñas, pero quizás nos centramos mucho en un número, en el número del peso que marca la báscula y esto no es del todo viable a la hora de valorar a una persona en cuanto a su prioridad de bien, en cuanto a su estado de salud, si tiene sobrepeso o obesidad. Hay otros valores como el índice de masa corporal, en otros muchos valores que son más, bueno, que hay que tener en cuenta también a la hora de, no sé, quiere perder peso y no solo fijarse en el numerito, en el valor numérico de los kilos, ¿no? Me gustaría que incidieras en esto porque es una cosa recurrente que incluso los profesionales caemos en el error de solo mirar el número y si no baja el número pues ya nos preocupamos, ya vemos que algo no va bien cuando no tiene por qué ser así. Pues a corto plazo el peso es solamente relativo. Cuando hablamos de revertir una situación de sobrepeso o de obesidad lo que queremos revertir es la cantidad de grasa que hay en el cuerpo y pues eso, de una semana a otra o de dos semanas el peso es única y exclusivamente, es un indicador pero es simplemente relativo. Dentro de la composición corporal es muy importante, ya aparte de lo que hemos hablado antes de lo del índice de masa corporal y demás, es muy importante eso que decíamos, el porcentaje de la grasa, es muy importante la masa muscular, el peso del músculo, hacer una estimación del músculo que hay en el cuerpo, es también muy importante valorar el metabolismo basal, hay además muchas técnicas para valorarlo, saber si tenemos un metabolismo lento, si tenemos un metabolismo normal, un metabolismo más rápido, una edad metabólica acorde con nuestra edad biológica, una grasa, dentro de esa grasa, cuando hablamos de grasa, el porcentaje de grasa, ya sabemos que hay una parte de grasa que es necesaria, que es de protección, y otra parte de grasa que no es necesaria, que es la que tenemos que quitar, y muy especialmente una grasa que nos preocupa, que es la grasa visceral, toda la grasa que se acumula alrededor de las vísceras, y que es el desencadenante de algunas de las enfermedades de las que hablábamos al principio, diabetes, ocasionar hipertensión... Bueno, vamos a entrar ya en materia dando algunos consejos, recomendaciones muy genéricas, porque sabemos que lo ideal sería acudir a las consultas de los naturopotas colegiados para que nos hagan un seguimiento más profesionalizado y más personalizado, pero bueno, en cuanto a la alimentación, en cuanto a la naturopatía alimentaria, ¿qué consejos le darías a alguien que quiere perder pues entre 5, 8, 10 kilos? Lo primero sería no marcar esos 5, 8, 10 o 10 kilos, es ver la situación en la que estamos, a mí no me gusta poner, no me gusta nunca hablar de pesos ideales, ni de vamos a perder tantos kilos, no me gusta marcar, pues al menos a corto plazo, un determinado objetivo. Mi principal consejo es comer adecuadamente, hay que llevar a cabo una alimentación que sea sana, tener unos hábitos saludables y un tipo de alimentación que nos permita que sea sostenible en el tiempo, de nada sirve hacer un tratamiento de lechuga, pues pollo y piña, perder muchos kilos en poco tiempo que después los vamos otra vez a coger. Hay que ordenar, es nuestra misión, es la misión profesional que tenemos, hay que ordenar la alimentación, que se coma adecuadamente, que comamos todos los grupos de alimentos, evitar, pues uno de mis grandes retos siempre es evitar los alimentos ultraprocesados, los alimentos lo más natural posible y comer de todos los grupos, pues comer legumbres, comer pasta, comer carne, comer pescado, comer mucha verdura, mucha fruta, comer huevos, lácteos en general, yo no demonizo los lácteos, últimamente está también muy de moda, comer bien y a la vez tener una actividad física lejos del sedentarismo, no hace falta matarse haciendo deporte, pero sí tener una actividad física diaria, de caminar, torno a una hora al día y al menos un par de veces o tres veces por semana algún tipo de deporte, aunque sea sencillo y más light, por llamarlo de alguna manera, permíteme el término. Además la natropatía, lo bueno que tiene la natropatía es que puede ofrecer una visión global, puede actuar en sinergia con otras técnicas aparte de la alimentaria y precisamente eso es lo que te quería preguntar, ¿qué otras técnicas natropáticas, qué otras técnicas naturales pueden también ayudar a la hora de perder peso? Bueno, pues es esencial y ese es el kit de toda la cuestión que abordar un exceso de peso, un exceso de grasa corporal, esa obesidad o ese sobrepeso del que hablábamos, no debería solamente centrarse en lo que es la alimentación, porque cuando nos centramos únicamente en la alimentación, en un plan de alimentación, el riesgo del fracaso es muy grande. Los grandes problemas que tiene el enfrentarnos a perder peso es la ansiedad que nos produce hambre y a la vez hacer todo lo posible por activar el metabolismo, tener un metabolismo que sea mucho más dinámico. Nosotros tenemos grandes herramientas para eso, o sea, no limitarnos a un simple papelito con un plan de alimentación, tenemos muchas otras técnicas, como puede ser en mi caso, yo utilizo la acupuntura, yo utilizo, digamos ya, pues más de 10 años, casi 15 años, trabajando la acupuntura, unos microsistemas de acupuntura que llamamos acupuntura dinámica de acción neural, que nos sirven precisamente para eso, para controlar hambre, para controlar función digestiva, para controlar bienestar en general, y para darle un pequeño empujón al metabolismo que nos asegure un éxito, un mayor, al menos un mayor porcentaje de éxito a la hora de abordar esa pérdida de peso. Y bueno, ya para finalizar, no nos podíamos ir, no te podías despedir de esta entrevista sin que nos dijeras dónde pueden organizarte las personas que estén interesadas en contactar contigo. ¿Cuáles son tus vías de contacto? Pues estamos en Puerto Llano, nuestra consulta se llama Salud Natur, estamos en la calle Goya, en el número 11, en el segundo EFE de Puerto Llano, en la provincia de Ciudad Real, bien comunicados, cerca, pues eso, a tiro de ave de muchas partes de España. Tenemos una página web que es www.saludnatur.com y un número de teléfono con WhatsApp también, que es el 636-000609 y estamos a disposición de cualquiera, de quien nos quiera llamar para cualquier cosa. Pues, lo he dicho, muchas gracias por estar con nosotros en Antropatía al Día, Pedro. Un placer haberte entrevistado, es muy interesante esta entrevista y bueno, pues nos emplazamos a nuevas entrevistas aproximadamente. Cuando tengas alguna cosa que contarnos, algún tema del que hablar, pues aquí tendrás tu casa para hablar de lo que te parezca siempre que tengas que ver o bien de la profesión naturopática. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias a vosotros, encantado de haber colaborado y siempre a vuestra disposición. Un día más en Naturopatía al Día. Contamos con los mejores profesionales que nos hablarán día a día sobre la ciencia y profesión naturopática. ¡Gracias!